Música Durante ocho días se llevó a cabo la exitosa expedición al canal Beagle, la cual tenía como objetivo la recuperación de un anclaje sonográfico, el cual permaneció durante un año recolectando datos entre el periodo 2022 y 2023. Este sistema de anclaje contiene diferentes sensores oxenográficos que miden principalmente la temperatura y la salinidad en el sistema y por otro lado también tienen una estructura que es la trampa de sedimento que tiene por objetivo colectar partículas que sedimentan en la columna de agua. La trampa de sedimento contiene 24 recipientes que están programados para girar por un periodo determinado donde recolectan sedimento del fondo marino y así después uno lo puede analizar en el laboratorio y ahí se va a encontrar con peles, diatomea, dinoflagelado, silicoflagelado, etc. Música Posterior a la recuperación del anclaje, el cual se ubicaba a 280 metros de profundidad frente al fiero de Oyendegaya, este fue reinstalado, pero esta vez sumamos nuevos sensores al anclaje, el cual permitirá obtener una mejor resolución acerca de los datos y del ecosistema al cual queremos estudiar. Además, esta expedición de carácter multidisciplinario este año contó con científicos, los cuales a bordo realizaron observaciones de mamíferos marinos entre Punta Arenas y el Canal Ville. Basándonos en la información que ha recolectado por varios años ya el Centro Ideal, queremos incorporar también el estudio sobre los patrones de distribución y abundancia de mamíferos marinos en estos ecosistemas subantárticos y para esto incorporaremos distintas técnicas, entre ellas los monitoreos visuales, monitoreos acústicos y también de ADN ambiental. El Canal Ville ha sido elegido como un área clave para nosotros por cuanto está sometida principalmente al estrés de un cambio climático exacerbado. Es un laboratorio natural donde estamos estudiando mediante anclaje, mediante monitoreo constante durante todo el año, tanto en el agua como en la atmósfera, a través de nuestras estaciones meteorológicas, la evolución de este cambio climático en la región clave para Chile y para la Patagonia en general. ¡Gracias!